Sé que muchos han hablado de posición de ataque en este canal de YouTube, así que te lo vamos a dejar en claro y vamos a ver las tres posiciones básicas arriba de la bicicleta. Posición de subida. Para la posición de subida, vamos a asumir que tu bicicleta es de la talla correcta y que el sillín está a la altura correspondiente. Cuando vamos pedaleando, la mayor parte de nuestro peso debe estar entre el asiento y los pedales, con nuestros brazos lo más relajados posibles. Si pedaleamos tranquilos, la mayor parte de nuestro peso está en el sillín, para ahorrar energía. Pero si pedaleamos fuerte, la mayor parte de nuestro peso estará en los pedales. Rápidamente llega el momento en que las pendientes se ponen más inclinadas y la dificultad sube. Esta vez vamos a acercar nuestro pecho a la potencia para poner más peso arriba de la rueda delantera y poder mantener la dirección. Antes de que te des cuenta, la subida está en chacales y llega el momento de pedalear de pie. Pero no tan rápido, muchachito. Levantarse no sirve de nada si no mantenemos tracción. Cuando estamos de pie, lo que regula el equilibrio es qué tanto tiran tus brazos desde el manubrio hacia tu cadera para mantener la tracción en la rueda trasera. Y al mismo tiempo darle peso a la rueda delantera para que esté apoyada en el piso y poder tener dirección y equilibrio. Algunos errores comunes. Unos clásicos que vale la pena mencionar son... Altura del asiento. El asiento muy bajo se ve por llevar las rodillas extremadamente flectadas mientras pedaleamos. El asiento muy alto se ve por mover las caderas de un lado para el otro para alcanzar a darle la vuelta a los pedales. Una buena base para partir es regular la altura del asiento para que con la cadera horizontal y la pierna estirada completamente alcancemos el pedal con el tobillo. Si lo hicimos bien, deberíamos quedar con la rodilla semiflectada cuando ponemos nuestro pie normalmente en el pedal. El síndrome del niño es forzado. Un error clásico es mover el tronco del cuerpo hacia arriba y hacia abajo con los brazos. Con el paso del tiempo, esto es lesión segura a la espalda. La pedaleada es de la cadera hacia abajo sin mover la cadera. Así como el tipo del video, que parece un robot. Las pendientes siempre cambian y por ende nuestra postura debe cambiar también. Si estás en una posición para pendiente plana en una subida inclinada, vas a perder dirección de la rueda delantera y por ende vas a perder el equilibrio, resultando en una vergonzosa caminata. Más allá de estos errores, si quieres mejorar tu postura para evitar lesiones, gira tu cadera hacia adelante, mueve tu mentón hacia atrás y prepárate para ser el ciclista con más estilo del bike park. Posición de ataque. La posición de ataque es nuestra postura principal para maniobrar. Lo más cómodo en este caso es llevar el asiento bastante bajo para poder movernos y vamos a ir de pie arriba de la bicicleta. Con brazos y piernas semi-flectadas, la vista enfrente y esto es importante. La mayor parte de nuestro peso sobre los pedales. Y vale decir que los pedales deben estar nivelados. En una bajada suave, lo que haremos para mantener nuestra posición de ataque es estirar un poco nuestros brazos hasta sentir que la mayor parte de nuestro peso sigue apoyado sobre los pedales. Mientras más pendiente tenga el terreno, más vamos a estirar nuestros brazos para compensar el cambio de ángulo de nuestra bicicleta. Lo que logramos al mantener la gran parte de nuestro peso equilibrado sobre los pedales es que podemos maniobrar la bicicleta fácilmente. Podremos amortiguar obstáculos, mantener tracción en ambas ruedas. Vamos a estar preparados para frenar en caso de ser necesario y no cansaremos excesivamente nuestros brazos. Como toda postura, no está libre de errores y los más clásicos son Robocop. Quedarse tieso ante los cambios de pendientes y terminar sosteniendo casi todo tu peso en tus brazos. Recuerden que las pendientes cambian continuamente y por ende nuestra postura se va adaptando al terreno todo el tiempo. El atacador. Está mal bajar con los cobos pegados hacia el cuerpo. Estamos de acuerdo. Pero también está mal llevar los cobos muy abiertos al punto de estar amenazando a cualquier persona que se te acerque. Intenta llevar tus cobos trabajando de forma relajada y natural. Al fin y al cabo, amortiguar los baches en bicicleta es como hacer flexiones en el piso. El sumiso. Cuando andas con tus rodillas flectadas casi al punto de estar sentado, estás esperando que el sendero te ponga en tu lugar. Intenta andar alto en el recorrido de tus brazos y piernas para tener espacio de amortiguar los golpes y no salir volando sobre el manubrio con la primera roca que no viste venir. El asegurado. Sentirse cercano al piso puede dar una falsa sensación de seguridad, ya que si andamos con un pedal abajo, las probabilidades de que este nos catapulte aumentan exponencialmente. Nivela los pedales, mantén la misma cantidad de peso en cada pedal y siente la verdadera seguridad. Si sentías que a este tutorial le faltaba algo, eran tus mejores amigos en el cerro. Los frenos. Úsalos bien o úsalos mal, pero úsalos. Un crack dijo una vez que ante toda acción hay una reacción. Y en este video finalmente vamos a descubrir cómo complementar la potencia de tus frenos con tu postura. Asumiendo que ya estás aplicando todo lo que hemos repasado hasta este punto, vamos a sumar la frenada en la posición de ataque. En el instante en que tocas tus frenos, sientes que el comportamiento de la bicicleta cambia. Esto ocurre porque quiere enviarte volando sobre el manillar. Para que esto no ocurra, debemos coordinarnos. Cuando los frenos empiezan a detener la bicicleta, debes retrasar tu posición de ataque proporcionalmente. Si frenas suavemente, retrasas tu posición de ataque suavemente hasta que la frenada termina. Si frenas muy fuerte, alias tirar el ancla, retrasas tu posición de ataque muchísimo hasta que la frenada termina. Este movimiento en conjunto entre tu cuerpo y tu dedo es algo que debes coordinar con tiempo y práctica usando tu bicicleta. De más está decir que el freno delantero es el que te detiene. El freno trasero, no tanto. Llevemos esta maniobra a pendientes fuertes y te darás cuenta todo el espacio que te entrega la bicicleta para maniobrar. Mientras frenas en este tipo de bajadas, no bastará estirando los brazos. En este punto tienes que bajar el pecho y llevar tu cadera lo más atrás posible. Esta última es una posición que muchos asumen, pero no todos necesitan. Y ahí empieza el primer error clásico. El extremista. Échate para atrás y todo saldrá bien, pocas veces es el caso. Normalmente ante un obstáculo difícil, los ciclistas exageran la posición de ataque y le suman la de frenado. Este es el porrazo clásico en el que la rueda delantera pierde todo el agarre y te vas a piso. En vez de seguir este consejo, recuerda todo lo que sea que has aprendido y contrólate. Regula suavemente tu posición de ataque en el borde de la pendiente y cuando empieces a bajar, sumas frenos suavemente mientras retrasas un poco más la posición de tu cuerpo para contrarrestar la frenada. No olvides adaptarte a los cambios de pendiente que vienen y sal de ahí victorioso. Son varios pasos más, pero si lo haces bien te sentirás seguro en todo momento. El sin pies. Todos hemos frenado sobre baches que nos sacan los pies de los pedales mientras vamos frenando. Si sigues teniendo este problema probablemente usas pedales de plataformas. Una técnica infalible para que ni los baches ni las frenadas saquen los pies de tus pedales es bajar los tobillos. Tan simple y tan efectivo. Recuerda que mientras vas pedaleando, las pendientes cambian, por lo que un 99% de tus salidas va a estar moviendo el cuerpo y tus pesos arriba de la bicileta. Ya sea buscando tracción en la rueda delantera, una posición cómoda para no cansarte en exceso en esos largos paseos, o salvar tu trasero de besar el piso en una bajada brutal. De más está aclarar que hay momentos en los que vamos a buscar poner peso en la rueda delantera, pero eso es material para otro video. Si te gustó este video dame un like, si tienes algún amigo que esté empezando con el mountain bike y quiera saber un poco más de posición arriba de la bicicleta, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.